Hola, yo soy Eduardo, esto es un blog.com, eso es un limpiabotas, y esto es la Rambla. El mejor lugar para mi gusto sin duda de todo Barcelona, y que os recomiendo venir pero, vamos, sin dudarlo, hay que venir aquí cientos de veces para ver cómo evoluciona la gente, la ciudad, será kilómetro y medio o algo así de calle, donde siempre se encuentra gente interesante, gente curiosa, hay unas sillas en los laterales que antes eran de pago por sentarse, tenías que pagarte, ahora creo que no cobran ya, pero bueno, el mejor sitio de Barcelona, sin duda ya lo digo, con kioscos de revistas y regalos y souvenirs, con un montón de comercianos laterales, con lugares curiosísimos por todos lados, y sobre todo con gente, con mucha gente, ¿no? O sea que no os lo paráis, que merece mucho la pena. Formacia nadal, ahí tenéis, formacias típicas, mucha gente, mucha gente. Y con los laterales está el casco antiguo, con muchos lugares para conocer. Y luego también, pues eso, una parte de kioscos de flores, antes había muchas pajarerías y tiendas de animales, ahora la están reemplazando con tiendas de souvenirs y kioscos de flores, porque siempre ha habido también de flores, pero digamos los animales están desapareciendo poco a poco, y aquí tenéis el ICF. Precioso, para la Academia de Ciencias y Artes. Imprescindible. Si venís a Barcelona no os podéis perder la rambla por nada de este kiosco, que tiene accesorios de fútbol y mil cosas. Yo soy Eduardo, esto es un juego.com, y hasta el próximo vídeo. ¡Hasta la rambla!